¿El cielo está de cabeza? Sí, todo está de cabeza. Sí, estoy aquí. Hazla, ¿y qué dice tu letrero? ¿Otra vez me lo dices? You're welcome. Let's, let's, let's see, aquí, tus zapatos. ¿Tú qué estás haciendo, Matías? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Un mono. Un mono. Se pica, se pica. Ya. Miren. Miren. Gracias.